Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Febe Navarro, para mí es un placer saludarlos con una receta más. El día de ahora les hice, o les haré, estos deliciosos jocotes en miel, a petición de Giovanni Álvarez, Sandra Depayez y Neidy Amaya. Así es que a los tres les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. A Neidy Amaya le mando muchos besos, tiene un precioso hijo que se llama Angelito, que me quiere mucho y ahí a veces me está mandando audio. Así es que Angelito, tu beso. Y aquí está el procedimiento de los jocotes en miel. El día de ahora les presento algo delicioso. Es una fruta que está de temporada y son los jocotes. Y si ustedes lo ven así en agua, es porque ya se las está imaginando cómo voy a hacer esta receta. Claro que sí, van a hacer los deliciosos jocotes en miel que yo pues le voy a presentar en esta receta. Y les voy a presentar cómo nosotros lo hacemos, la familia, cómo lo presenta, cómo lo hace, perdón, cómo hace estos jocotes en miel. Y es que ustedes, no sé si se han fijado, que en algunos lugares cuando ustedes van a comer estos jocotes en miel, que acá afuera se siente pues la cáscara o la piel del jocote, se siente un poco dura, se le siente sólida y adentro está suavecito. ¿Por qué será el jocote así si está maduro? ¿Y cuál es el truco? En algunos casos solo se le siente suave en todo, no hay ninguna diferencia. ¿Será por la clase de jocote, por la clase de la fruta o el tipo de cocimiento que le dan? Pues yo les voy a mostrar que para que se le sienta esta parte sólida aquí afuera y adentro se le sienta. Esta suavidad se pone en remojo con esta cal, que es la cal, con este polvo, que es la cal, es la cal comestible que le ponen al maíz cuando se coce. Entonces es esta, a esta cantidad de jocotes, son unos 100 jocotes que tengo yo acá, le voy a poner una cucharada de cal. Y lo voy a dejar acá por unas dos horas en reposo. ¿Para qué es la cal? Para que tiemple la cáscara o la piel del jocote. Entonces acá va a templar y cuando nosotros lo cozamos, solamente adentro va a estar suavecito y se va a sentir, pues, eso delicioso, ese delicioso sabor del jocote con la miel, lo vamos a dejar acá reposar por lo menos dos horas. Ahora, si ustedes no pudieran conseguir la cal, no hay problema, pueden omitir este paso y seguir con el siguiente paso. Y aquí están los jocotes, ya los lavé, ya le quité el agua que estaba con la cal. Aquí están, ya le puse una agua limpia, igual manera tiene que quedar al nivel de los jocotes. Le encendí el fuego, fuego alto. Y lo que voy a hacer es agregarle canela, ahí va a ser al gusto de cada persona. Así, lo voy a poner yo, este tipo de cantidad de canela y lo vamos a dejar acá hasta que estén, lo vamos a dejar acá por una hora. Vean cómo están los jocotes después de una hora de cocimiento. Ahora le voy a echar el piloncillo o dulce de atado, como le llamen. Se lo voy a poner acá, lo voy a dejar que se conserve bien durante unos 40 minutos. Después de haber pasado más de 40 minutos en el fuego, que lo pusimos a cocer con el dulce de panela o piloncillo, así han quedado estos deliciosos jocotes. Voy a probar y miren la miel cómo ha quedado. No ha quedado espesa, ni tampoco ha quedado muy delgada, sino ha quedado una textura rica. Y así voy a disfrutar este jocote en miel. Como pueden ver, estos jocotes quedaron enteros. No se les deshizo la cáscara, sino quedaron enteros. El truco fue la cal y adentro ha quedado suavecito. Como yo se los dije, que afuera queda pues esa capa dura de la piel, que no se deshace, sino quedan hechos los jocotes. Pero por dentro la miel ha hecho su conserva. Así es que estos jocotes están riquísimos. Gracias a estas personas me los solicitaron. Ahora quiero mandar saludos, porque me han estado pidiendo saludos y con mucho gusto yo los saludo. Si a usted no lo ha saludado y usted ya me lo pidió en otra oportunidad y no lo he saludado, quiero decirles que en los comentarios ahí me puede pedir su saludo. Así es que si no lo he saludado todavía, pues en los comentarios ahí déjenme que los salude. Y yo con mucho gusto se los voy a saludar, lo voy a anotar y hoy sí se los prometo saludarlo. Así es que aquí están los saludos. A una hermana, a una hermana que se llama Sarai, que vive en Iowa, le mando muchas bendiciones, muchos abrazos. Gracias, hermana Sarai, por estar pendiente de mis recetas y que siempre ahí está, pues, viéndome. Así es que le mando muchas bendiciones y muchos besos a usted y a sus hijos. Que Dios me la bendiga hasta Iowa. Clantia González es salvadoreña y vivió en Santa Tecla, pero ahora está en Estados Unidos. Junto con su esposo van a cumplir 25 años de casado. Así es que muchas felicidades en este aniversario, en esta boda de plata. Espero que lo disfruten. Yo le mando muchas bendiciones y muchas saludes desde acá, compatriota, desde acá de El Salvador. Muchos abrazos y besos para usted. Julia Aragón, Pilar Muñoz, hasta España. Muchas bendiciones chulas que me ven. Besos para ustedes. Para Rebeca Beliz, que está celosita y me dijo que le debía un beso. Rebeca, aquí va tu beso. Gracias por verme. Y también, Jovita Vargas y Silvia Matute. Muchas bendiciones para ella. Para Angie, te mando muchos saludos Angie y abrazos para ti chica. No te había saludado, pero no me había olvidado de ti. Así es que aquí están tus saludos Angie. A Kate Sly y a su mamita América que están pendientes de mis videos. Gracias por estar pendiente de mis videos. Ivania Moral López, le mando muchas bendiciones hasta España. Gracias chula por verme. Besos para ti. A Gustavo Cruz, que él es hondureño, pero le gustan las recetas salvadoreñas. Así es que también a ti Gustavo, muchos saludos. Alexandra Y Jackson, es una fiel suscriptora. Muchas bendiciones Alexandra Y Jackson. María Robles, también es una fiel suscriptora. Muchas gracias por verme. Y a Ruc García, es una linda suscriptora que me ve y me ha puesto como fresita. Ella también es otra fresita. Ruc García, muchas bendiciones. Julia Rodríguez, es otra persona que me ve siempre en mis videos. Así es que, besos y abrazos para ti Julia. Lucero Melgar, ella es mexicana. Y por eso está pendiente siempre de mis videos. Porque su esposo es salvadoreño y lo sorprende con las comidas salvadoreñas. Así es que, Lucerito, besos y abrazos para ti, que vive hasta Carolina del Norte. María Martínez, vive en Florida, Estados Unidos, y su esposo es salvadoreño. Otra persona que está también pendiente de mis recetas para sorprender a sus esposos con la gastronomía salvadoreña. María, muchos abrazos hasta Florida. Adriana Escapita, vive en Chihuahua, México. Así es que, para ti, Adrianita, besos. Y Lucrecia Huertas, en Colombia. Así es que, estos saludos los he hecho con mucho cariño para ustedes. No se olviden de darle like con el dedito hacia arriba a mis videos. Que se suscriban en el botón rojo donde dice suscribirse. Pues ahí, suscríbanse. En la cajita de información les dejo el link de mi Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Si así, Dios lo permite. Bendiciones.